Música Continúan las actividades en el marco del 23 aniversario del CECITEN 04 de Purándiro El día de ayer se realizó procesión de despedida a la Virgen de la Salud, patrona de la arquidiócesis de Morelia, aquí en Purándiro El señor cura nos habla en torno a la visita que realizó la Virgen de la Salud, que mañana será llevada a su catedral en Páscuaro El día de ayer regresaron peregrinos que llevaron a la Virgen de Rosario a Coeneo Hoy sesionó el cabildo de nuestro municipio Mañana la fiesta a San Judas Tadeo El director de las públicas nos informa en torno a los trabajos de rehabilitación de banquetas en las calles del centro de Purándiro E información de Antelca, encuentro informativo de Michoacán Para poder llegar mediante el diálogo ¿Qué tal amigos? La información del día de hoy, jueves 27 de octubre Vio parte de los avances que tenemos en las notas informativas preparadas por Canal 2 para el día de hoy para todos ustedes Y damos inicio a la información en materia educativa Seguimos de cerca las actividades por parte del CECITEN 04 de Purándiro Que cumple 23 años de servicio educativo Hoy entrevistamos a su director nos habla de las actividades a realizarse Unas ya por la mañana, las de hoy por la tarde y mañana que es el aniversario Sí, así es, bueno realmente iniciamos ayer Aprovechamos que también se congregan estas fechas lo que es la Semana de Ciencia y Tecnología Y desarrollamos también una actividad interna Aparte que estamos participando con el tecnológico como una comunidad académica regional Pero hacemos también nuestras cosas de manera interna Ayer tuvimos la visita de algunos jardines de niños y primarias Para ofertarles algunas de las cosas que hacen los chicos aquí en la escuela Como sus prácticas de todos los días, de las diferentes asignaturas, de las diferentes especialidades Y pues para compartir con ellos un poco de ciencia y tecnología Que es como lo marca la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología precisamente Y pues el día de hoy lo dedicamos a activación física Hoy tuvimos la oportunidad de involucrar a todos los alumnos y al personal En lo que ya se está haciendo como tradición en nosotros Hacer un paseo ciclista aquí a la comunidad de Galeana Y una caminata para los que no tienen bicicleta o los que no saben andar en bicicleta Que también tengan oportunidad de moverse un poco Aparte de una carrera de 5 kilómetros que tuvimos en la unidad deportiva Con la intención de promover el deporte principalmente en los jóvenes Y así cubrir una de las competencias que también el mismo perfil de egreso de nuestros alumnos promueve Cuidarse a sí mismos y practicar algún deporte El día de hoy contendremos actividades también ya por el día y mañana pues tienen el acto protocolario Sí, el día de hoy posiblemente la actividad más fuerte Durante todo el día tendremos actividades Ahorita tendremos una actividad lúdica, recreativa con todos los chicos Es lo que llamamos un maratón holístico o real académico Donde algunas destrezas físicas se tienen que realizar Aunado a una serie de preguntas académicas de lo que ellos ven en sus asignaturas Y bueno, una competencia, una diversión para ellos Esperemos que así sea, que se diviertan y que haya mucha participación de parte de ellos Y por la tarde tenemos nuestro desfile de carros alegóricos Anunciando o promoviendo las especialidades que tenemos en nuestra escuela A las 5 de la tarde para el cual también los invitamos a todos a que nos apoyen y participen Y finalmente llegando aquí al plantel tendremos un concurso de globos de Cantoya Ayer tuvimos la oportunidad de tener un pequeño taller Para que los chicos tuvieran más idea de cómo mejorar sus creaciones Y esperemos que cerremos en la noche de hoy con un bonito evento Mañana ya es el cierre de las actividades Mañana es el cierre de actividades Mañana tenemos lo que es el acto protocolario nada más Que será aquí en la escuela Bueno y también el concurso de altares Cerramos con concurso de altares también En donde también esperamos una gran participación de los chicos Y pues el cierre es reconocer el esfuerzo que durante el año hacen todos los maestros Los alumnos Esta semana de actividades que hemos tenido Hemos tenido concursos también deportivos Entonces por ahí entregaremos reconocimientos a los mejores alumnos Los docentes, a los que cumplen años Con la intención de reconocer el esfuerzo de toda la comunidad escolar ¿Qué significan esos 23 años? Pues es una gran satisfacción y un gran orgullo Sobre todo ahorita que estamos en una crisis educativa y política El tener la oportunidad de convivir con la comunidad laboral De manera armónica y proyectar actividades juntos Para que los muchachos se desempeñen también en actividades lúdicas Es desgrato, ¿no? O sea, significa que nosotros no estamos sufriendo tanto ese tipo de problemáticas Que estamos trabajando como equipo Y eso pues es satisfactorio Además el tener 23 años ya de existencia en Puro Andiro Habla también de una gran propuesta que ha tenido el plantel desde sus inicios Y se ha ganado una imagen importante Porque seguimos teniendo una gran matrícula Y eso habla de que tenemos aproximadamente 1.400 alumnos registrados en los dos turnos en esta generación Pues solamente agradecerles la visita Y decirle a toda la comunidad de Puro Andiro Y las comunidades que también acceden a este servicio educativo que ofrecemos Agradecerles el espacio y la oportunidad que nos brindan De apoyar a sus hijos E invitarlos para que se involucren en estas actividades Y que no abandonen el plantel Porque juntos hacemos equipo Y felicidades a todos Farmacia Esquivel Visítanos de lunes a sábado de 7 a 10 de la noche Domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche Estamos en el portal Morelos En el centro de Puro Andiro Farmacia Esquivel 60 años de atención, servicio y seriedad Porque te queremos estudiando Inscríbete Programa Beca Futuro Lista la convocatoria ciclo escolar 2016-2017 Recibe apoyo y continúa tus estudios Mayores informes www.becafuturo.mx Michoacán está en ti Gobierno del Estado Bien, estemos al pendiente con toda la información para el día de mañana En más notas informativas Siguen las actividades para despedir La Virgen de la Salud, patrona de la Arquidosis de Morelia La Virgen de Pascuaro Ayer se realizó una procesión por diferentes calles del centro De la ciudad de Puro Andiro Diferentes organizaciones civiles e iglesiales Cargaron la imagen de la Virgen de la Salud E imagen de pasta Mandada a realizar por el Tata Vasco de Quiroga Vamos a ver parte de la visita que realizara Entre ellas a Foto Universal Y el día de ayer miércoles por la tarde Nuevamente el recorrido con la imagen bendita De la Virgen de la Salud Patrona de la Arquidosis de Morelia La Virgen de Pascuaro Iniciando esta procesión Y el Santo Rosario Desde la entrada principal a Pulando En la calle Manuel Villalonquín Recorriendo diferentes hogares Con los grupos iglesiales Acompañando a la imagen La Virgen que mandara ser Don Vasco de Quiroga El primer arzobispo de la Arquidosis de Morelia El Tata Vasco Una imagen de la Virgen de Pascuaro Elaborada en caña Realizada por los indígenas de aquel tiempo Veamos pues parte del recorrido Los lugares que visita Y es cargada por diferentes agrupaciones Iglesiales y civiles de Puro Andiro Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte En el principio de la muerte Y en la hora de nuestra muerte Amén Se reciben con mucho amor Que han abierto su corazón Para recibirte Llen a las bendiciones Padre Santísimo Que nunca desfache el trabajo Ni la gracia divina De tu Santísimo Hijo Sigue llenándonos de bendiciones A todos nosotros A los que te reciben con tanto amor A los que venimos aquí Bendice nuestras calles Bendice nuestra ciudad Nuestro Puro Andiro Madre Santísima No nos cansamos de pedirte bendiciones Que ella pase en las familias En nuestra ciudad En cada corazón Gracias Madre Santísima Por andar con nosotros Por recorrer con nosotros Nuestro camino Bendita seas Madre Santísima Bendita seas Bendita seas Madre Santísima De la Salud Viva la Santísima Virgen de la Salud Viva Viva la Madre de Dios Viva Le damos una plaza A la Vizca En la Vizca En la Vizca En la Vizca Patrón de nuestra En la Vizca Y así tras ser recibida En este domicilio De foto universal Como en otros lugares La imagen milagrosa De la Virgen de la Salud Continúa ser recorrido Por las pencergales calles Que corresponden A la parroquia Del Señor de la Salud La Reina del Cielo La Virgen María La Reina del Cielo La Virgen María La Reina del Cielo La Virgen María El demonio llora En su compañía Porque anda en el mundo La Virgen María Porque anda en el mundo La Virgen María Quieres a esa estrella Que a las almas guía El cielo La Virgen María Los hombres cantando Llenos de alegría La Reina del Cielo La Virgen María La Reina del Cielo La Virgen María Quieres a esa estrella Que a las almas guía La Reina del Cielo La Virgen María La Reina del Cielo La Virgen María Serafines Bellos Canten melodías A la Reina del Cielo La Virgen María Quieres a esa estrella Que a las almas guía La Reina del Cielo La Virgen María 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 En Polandiro En Polandiro Oto Universal Calidad Digital A tu alcance La Virgen María 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 Arquidiócesis de Morelia Pues es un signo de amor A la Santísima Virgen Queremos a la Santísima Virgen Porque es madre de Dios Porque es madre nuestra Y de una manera muy especial En este título En esta advocación De la salud de los enfermos Pues la queremos La buscamos La necesitamos Es una imagen Que nos dejó Tatabasco Y que Pues siendo patrona De nuestra Arquidiócesis Significa mucho Para nuestra vida De fe católica A través de ella Vamos a Jesucristo A través de ella Vamos a La fe en Jesucristo Nuestro Señor Y la presencia De esta bendita imagen En nuestra parroquia Es Suscitar la fe Despertar la fe Afianzar la fe De los que somos católicos La Virgen María Es la primera creyente Dichosa tú Que has creído La llamas Santa Isabel Y la fe De la Santísima Virgen Nos ayuda a nosotros Los católicos En nuestro caminar de fe La fe es un proceso Es un camino Nunca se puede decir Que está acabado Pues Viendo a la Santísima Virgen Imitando a la Santísima Virgen Vamos creciendo En la fe En Jesucristo Nuestro Señor Ha sido pues Una visita Que nos exhorta A la fe Que nos invita A la fe Que nos compromete En nuestra vida De fe católica Pues ha sido Muy bonita Esta visita Muy Muy Emocionante Como ha visitado Comunidades Ha visitado Casas Ha visitado Barrios De nuestra parroquia Y esto ha sido Muy bonito Porque hemos visto Pues el interés De la gente El amor De la gente Por la Santísima Virgen Y expresado Pues a través De la veneración En esa imagen Pero es el amor A la Virgen Entonces ha sido Muy hermoso Las personas Que la han recibido La han recibido Con mucha Emocion Con mucha Ternura Con mucha Con mucha fe Con mucho amor Yo quiero agradecer A todas las personas Que recibieron La imagen A las diferentes Comunidades Que se preocuparon También De hacerle fiesta Sobre todo En el corazón A la visita De esta bendita Imagen De la Virgen María Pues Quiero agradecer También pues A Beto Y a su equipo Que pues han estado Muy al pendiente En organizar De una manera Muy hermosa Pues las diferentes Actividades Que han tenido Lugar En esta visita De la imagen De nuestra Señora Ojalá que deje Y bueno pues Que sea una exhortación A que deje algo En nuestra En nuestra vida De fe Que no sea solamente Un evento más Sino que sea un compromiso De fe Para nosotros Que la recibimos Que creamos más En Cristo Que orientemos más Nuestra vida Hacia Jesucristo Y que seamos Cristianos más Comprometidos En nuestra vida De fe Católica Hoy necesitamos eso La vida de fe No se reduce A un Pensar Que creo en Cristo O a un Rezar solamente Sino la vida de fe Hay que traducirla En compromisos Concretos De 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 acción Cristiana Hombres y mujeres Comprometidos Por la justicia Hombres y mujeres Comprometidos Por la paz Hombres y mujeres Comprometidos Por hacer de nuestra Patria Una patria Más hermosa Más llena de De vida De esperanza De fe Eso es lo que Tenemos que hacer Y hacia allá Nos lleva Esta visita De la Santísima Vida No nada más Vino y se fue Sino vino y nos dejó Un compromiso Ser mejores Cristianos Más comprometidos Con nuestra vida De fe Católica Orientada a todo A un cambio Personal Conversión personal Y también a un cambio En la medida De nuestras posibilidades De las estructuras De los ambientes Donde nosotros Nos movemos Pues ahí está Agradecemos Esta visita Despedimos Pues ya desde hoy Mañana Desde hoy Despedimos ya La imagen Y bueno pues Mañana ya la llevaremos A su A su lugar ¿Verdad? Regresaremos Esta imagen Peregrina Agradecemos A la Santísima Virgen Las bendiciones Que nos trajo Agradecemos A Jesucristo Nuestro Señor El don de nuestra fe Y muchas gracias A todos los que Hicieron posible Esta visita Y la recibieron En sus casas Gracias a Canal 2 Por este interés ¿Verdad? Que siempre tiene Por estos eventos En Michoacán Estamos construyendo El futuro Hoy Ofrecemos Más oportunidades Para todos A través de Beca Futuro Las y los estudiantes Reciben apoyo Para seguir estudiando Con palabra de mujer Más jefas de familia Pueden iniciar O mejorar su negocio Avanza diferente Apoya a personas Con discapacidad Y si alimenta Entrega paquetes alimentarios A adultos mayores Michoacán Michoacán está en ti Gobierno del Estado Pon tu salud En nuestras manos En Hospital Toro Médica Contamos Con los mejores especialistas Y urgencias Las 24 horas Los 365 días Del año Contamos con tecnología De punta En rayos X Digitalizados Tomografía Ultrasunido 4D Arco en C Laboratorio clínico Y de patología Quirófanos Totalmente equipados Área de cuidados intensivos Contamos con ambulancia Para traslado Las 24 horas Áreas verdes Para recuperación Del paciente Habitaciones amplias Y con todos los servicios Para el paciente Pero sobre todo La mejor atención médica Y de enfermería Sala de espera Amplia y confortable Cafetería económica Para los familiares Y público en general Torre Médica Hospital Purándiro Mejoramos Y nos esforzamos Por lo más importante Para usted Y su familia Su salud El mejor servicio Los mejores especialistas Y a usted No le cuesta más Torre Médica Hospital Purándiro Seguimos al pendiente Hoy intensa la actividad Toda la información mañana Con la imagen que dice Más que mil palabras Y mil letras Ahora llega el momento De Ante el que encuentro Informativo de Michoacán Silvana Aureoles Conejo Gobernador del estado De Michoacán Se reunió con profesores De la CENTE Para poder llegar Mediante el diálogo A crear un esquema Que permita Que la relación Entre gobierno Y sector educativo Coadyuva para el fortalecimiento Del aprendizaje De los niños Y jóvenes En nuestro estado Sin dejar a un lado La reforma educativa Yo le decía Maestro Víctor Que integráramos Una comisión De trabajo Del lado De la organización Y del lado Es una comisión Bilaterale Desde el ámbito Municipal Hay que construir La metodología Para que se pueda Dar Esta discusión En torno a los contenidos En torno a las propuestas Y previo a ello Y previo a ello No solamente En las escuelas O en el ámbito De los municipios Sino también Abrir los espacios Para discutir Con teóricos De la educación Muchos de ellos Citados por Ustedes En la propia propuesta Y escuchar otros Que eso sería Algo muy rico Para la construcción De una propuesta Integral Incluyente Completa Y que yo estaría En esa ruta Que creo que es O por lo menos Escucho Que en eso Podemos coincidir Hay un tema Que escuché También con mucha frecuencia Respeto A la vida Sindical Respeto A las conquistas Laborales Siendo un tema Central Del pliego O del planteamiento Pues que sepan Que de nuestro lado Hay todo El conflicto Compromiso Y la disposición Para ello Y el deseo De que los temas Que no tenemos Resueltos Los vayamos resolviendo Es que Lleguemos Muy pronto A un punto En el que La demanda O las demandas Principales De la CENTE No sea No sea Que se paguen Los bonos No sea Que se nivelen Los salarios No sea Que se pague La quincena No sea Que hay maestras Y maestros Que no se les paga No sea No sea De los contenidos Y de construcción Del modelo educativo Al que ustedes Han hecho referencia Con todas las visiones Con todas las opiniones Porque ese día Es irrepetible En Posada Don Vasco Lo hacemos Inolvidable Cásate con nosotros Y en más del tema De la religión Sabemos que Pulando tiene Bastantes fiestas Religiosas Y peregrinaciones La peregrinación Femenil Y balonil Altepeyá La peregrinación Es a Cueneo El día de ayer Regresaron Con la imagen De la Virgen De Rosario Otra de las peregrinaciones Que fue a Cueneo Estuvo de regreso Llegando por allá Por el lado de Candicó Y aquí están las imágenes De cómo llegaba La Virgen A Pulandiro Después de esa visita A Cueneo Y en otra De las procesiones O actividades religiosas Del día de ayer Por la tarde Es la llegada De la Virgen Del Rosario Que fue llevada A Cueneo En las fiestas A la Virgen Del Rosario De las fiestas Más grandes También en el estado De Michoacán A la Virgen Del Rosario De Cueneo De la Virgen De la Virgen De la Virgen De la Virgen Y aquí es uno de los descansos De esta llegada De la Virgen De Cueneo La Virgen del Rosario Y aquí es uno de los descansos Y aquí es uno de los descansos De la Virgen De la Virgen Y aquí es uno de los descansos Y aquí es uno de los descansos Y aquí es uno de los descansos De la Virgen Y aquí es uno de los descansos 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 En Michoacán Está en ti Y aquí es uno de los descansos Que están buscando su regularización E inclusive ya también Iniciar el proceso Que viene siendo de Escrituración de los mismos Se analizaron otros puntos Algunos regidores Tomaron la palabra Sin duda importante Las reuniones de Cabildo Donde se analizan Todos los problemas O asuntos que son llevados A la presidencia municipal Y que el Cabildo Como regidor Es la máxima autoridad Conjuntamente con el presidente De la síndico Pues analizan Lo que plantea la ciudadanía Y buscan las mejores alternativas O soluciones A los problemas Que vive nuestra ciudad Y el municipio de Pulandiro Así es que hoy se asignó el Cabildo Espero mañana tener Por parte del secretario Algunos de los acuerdos O puntos ya Que tuvieron finalización En dicha reunión del Cabildo Hoy al interior De la sala de Cabildo Juan Turín De la presidencia municipal Y en más de las fiestas Mañana la fiesta San Judas Tadeo El patrono De los casos difíciles Y desesperados Del cual pues Un servidor es devoto De San Judas Tadeo Y pues mañana Nos vemos imágenes De las que tenemos Del día que inició En el novenario San Judas Tadeo Allá en la parte alta Cercana al santuario De la Virgen de Guadalupe Le comento las actividades A las seis y media De la mañana Nos comentaba Nuestro amigo José Luis Contreras El bombero Quien organiza esta fiesta Serán las mañanitas Allá donde se encuentra Este pequeño nicho Que por cierto es nuevo Y que fue bendecido Por el señor cura Previo al inicio Del novenario Seis y media De las mañanitas Posteriormente A las tres quince Terminando la visita Al señor de la salud Dará inicio la misa Con celebrada O la misa En memoria En celebración Festividad De San Judas Tadeo En la parroquia Del señor de la salud Terminando la misa Saldrán con la imagen De San Judas Tadeo Llevada hasta el nicho Allá al santuario Acompañado por la banda De música La danza del paloteo Y desde luego Los vecinos Y toda la gente Que quiera acompañarlos La misa A San Judas Tadeo Tres quince De la tarde Mañana en la parroquia Del señor de la salud Llevando la bendita imagen Hasta allá Hasta su nicho En el santuario Donde pues hay una pequeña comida Un refrigerio Posteriormente la danza El paloteo La banda de música Y por la tarde De noche La quema De un pequeño castillo Un esfuerzo grande Que realiza la familia Nuestro amigo José Luis Contreras Colón y su familia Todos ellos Adame Contreras Y su familia Pues llevando esta fiesta Asimismo le comento También en la colonia De Los Lemus A las seis de la mañana Sean las mañanitas A San Judas Tadeo Y por la tarde A las cinco de la misa A San Judas Tadeo El patrón No de los casos difíciles Esperados Mañana La fiesta a San Judas Y luego en la capital Del país La grande fiesta En la iglesia de San Hipólito A San Judas Tadeo Ahí pues Al pendiente De toda la información Mañana en su noticiero Ahora tenemos información Por parte del director De horas públicas Del municipio El arquitecto Martín Acosta Rosales Que nos habla En torno a los trabajos Que se realizan De rehabilitación De algunas banquetas En el centro de la ciudad Muy buenos días Pues primero Gracias por darnos Esta oportunidad De dirigirnos A la ciudadanía De Puro Andiro Respecto a este programa Que es de rehabilitación De las banquetas Y guarniciones Aquí en el primer cuadro De la ciudad Efectivamente Obedece A una solicitud A una demanda ciudadana Pues de que estaba En muy mal estado Esta parte De la vialidad La banqueta Que es Pues está diseñada Para el peatón Y había algunas Partes ya muy dañadas Agrietadas Este Por Por el tiempo Ya por el uso Otras por Porque han hecho Algunos Rehabilitación De las tomas De agua potable De drenaje Que han quedado ahí Este De manera deficiente Se está atendiendo Esta demanda ciudadana A iniciativa Tiene que decirlo Del doctor Erasmo Que fue quien Impulsó esta propuesta Al interior Del cabildo Y que el cabildo Le tuvo a bien A aprobar Algo así como 105 mil pesos Para este programa Que sabemos No es la mejor solución Dijéramos Pues es un Mejoralito Hay que reconocer Que En un alto porcentaje Las vialidades De la ciudad Están muy dañadas Muy deterioradas Repito Pues obedece A que con el tiempo Pues todo Pavimento Tiene una vida Son pavimentos Que ya datan De varios años Creo que han cumplido Ya con Con la vida útil Otros Porque han presentado Algunas deficiencias Por La rehabilitación De la red De agua potable De drenaje Entonces pues esto Es una medida Dijéramos Paleatoria No nada más Temporal Que El doctor Pues una de las motivaciones Decía que le llegaban Algunos Ciudadanos Con Lastimados De sus tobillos Donde Pues al ir caminándose Pues pisaban Algún Desnivel Alguna Grieta Y A esto obedece Que se está haciendo Pues Sabemos que el concreto Ya de un tiempo Pues es difícil ligarlo Pero se va tomando La precaución Se va aplicando Una Plasta Mortero Cemento Con arena Marmolina Y un aditivo Para tratar De que ligue Lo mejor posible Repito Pues no es La mejor solución Pero es De manera Aleatoria En lo que Se logra Concretar Hay que señalarlo Yo aprovecho Esta oportunidad Para decirlo Que El presidente Municipal El licenciado Víctor Vázquez Ha estado insistiendo Mucho en las instancias De gobierno El estado Y federal Para Aterrizar Aquí en la Ciudad Un programa De mejoramiento De la imagen Urbana Que consiste Entre otras Pues de Mejorar Los sistemas De agua potable De drenaje Y la reposición Del pavimento En las calles De toda la ciudad Que la mayoría Están en muy malas Condiciones Pero bueno Mientras se puede Concretar Este programa Este programa Que sería convenido Con el estadio Y la federación Pues está Tomando Estas medidas Le informo Que ya está Empurando JG Soluciones Reparaciones Electrónicas Ofrecemos Reparaciones Express De celulares De tablets Y computadoras Accesorios Para tu celular Y tablet Cargadores Fundas Protectores Baterías Baterías Externas Memorias Micas De cristal Templado Y plástico Y mucho más Si Visítanos Somos JG Soluciones Reparaciones Electrónicas Estamos En la calle Galeana Número Ciento Siete Aquí En Pulándido Teléfono Cuatro Treinta y ocho Treinta y ocho Treinta y ocho Tres de los cinco Cuarenta y cinco Estamos En calle Galeana Ciento siete Frente al Colegio Particular Escuela Primaria De las Religiosas Recuerda JG Soluciones Ya está En Pulándido Horario Jueves y domingos De nueve a dos De la tarde Lunes, martes, miércoles Viernes y sábado De nueve a tres Y de cinco a ocho Recuerda Reparaciones electrónicas De tu celular O computadora O tablet Solamente está En JG Soluciones Que ya está En Pulándido JG Soluciones Reparaciones Electrónicas Ya está En Pulándido Visita Novena Feria Nacional De Libro y la Lectura Michoacán Disfruta de presentaciones De libros Talleres Exposiciones Torneo Nacional De Rubik Y mucho más Homenaje a Elena Poniatowska Elena Garro Y Concepción Urquiza Del veinte al treinta De octubre Centro Cultural El clavijero Michoacán Está en ti Bien pues ahí son los trabajos Una gente nos ha comentado Eso pues vamos a verlo Que no son adecuados Que a lo mejor se levanta pronto Porque es cemento sobre cemento Bueno esperemos que el tiempo lo diga Ya el arquitecto comentó Que se está implementando Aplicando algo especial Para que no suceda ello Ahí fue la información Por el día de hoy jueves Social Llegamos a la parte final De los noticieros Esperamos mañana con más Con la imagen que dice Más que mil palabras Canal 2 El canal de los purandirenses Tras de cámaras de Roberto Dirección general El señor Juan González García Su servidor amigo Roberto Ruiz Le dice gracias Pero siempre recuerde Lo más importante Pase lo que pase Pásela bien